No sé si vuelvo a verte después No sé si me caigas de la noche Si negro se ha solté tu piel Quiero ver la montaña Hoy quiero saborear mi dolor No, Dios, compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Todos dicen que soy Siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Trabajando con todos Gracias.